Ataque, 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 Ataque Bueno chicos, explícanme qué tenéis aquí Sorprendedme Yo tengo el Brave Blade Luminor L2 Y yo tengo el Brave Blade Nex Trivus M2 Bueno chicos, ¿y qué vais a hacer? Hoy vamos a montarlos A hacer una batalla en el estadio del Brave Blade Bust Y a escanearlos con la aplicación Bueno pues, lo vamos a hacer, ¿no? Ahora vamos a escanearlo Vamos allá ¿No hay más? ¿No hay más? A ver si No hay más, ¿no? Bueno pues ya tenemos aquí las dos pionzas listas Y empezamos el combate a la de tres Dos, uno ¡Gané! No, el mío ha salido mal Se repite Vale, se repite Una, dos y tres ¡Venga, maté el ojo! Una, dos, sí ¡Gané! ¡Toma! ¿Ya? Uno, dos, uno ¡Venga, maté! ¡Gané! ¡Gané! ¡Ataque, ataque! ¡Ataque, ataque! ¡Ataca, ataca! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Vale! ¡Otra cosa! ¡Dos a dos! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Rebolino! ¡Woohoo! ¡Venga Mateo! ¡Corre que se le va a acabar mi energía! ¡Sí, venga! ¡Dale, dale, dale! ¡Rebolino! 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 ¡Dale, dale! ¡Rebolino! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, pero, pero, pero! ¡Gana! ¡Así! ¡Siguiente! ¡Go! ¡Bien! ¡Ohh! ¡Para ataca! ¡Bien! ¡Va caña! ¡Dale, dale! ¡Esa no vale! ¡Que va bien! ¡Que va bien! ¡Mira! ¡Que va bien! ¡Rebolino! ¡ienne! ¡Acaña! ¡Ha ganado a Mateo! ¡Con un fin explosivo! ¡Ya! ¡Ya! Vale, la pelota que sigue en pie es la de Pedro. Última ronda, si sale fail, la última más. Toma. Espera. ¡Más alcohado! ¡Háganlo, Pedro! ¡Bravo! Sigue ronando la pelota. Espero que les haya gustado este video. Y no olviden ponerlo abajo en los comentarios que Play Play os ha gustado más. La de... La de Pedro. La de Mateo. Y también poned abajo en los comentarios si vosotros tenéis alguna Play Play. Así que no olviden suscribirse. Así que no olviden suscribirse. Darle al like. Compartir. Y no olviden suscribirse. Darle al like. Compartir. Y dejar un comentario. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Hasta la próxima. ¡Adexs! ¡Quítale, quítale! Seguir así. ¡Vamos! V versega. ¡Bray! 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 ¡Hagatado! ¡Hagatado! ¡Hagatito! Es la mierda de los dragones. ¡Hagatado! Gracias por ver el video.